Los mercados siempre están abriéndose y saliendo nuevas oportunidades para el sector azucarero, entre ellos Qatar y Dubái. Hoy mismo por la mañana tuve una reunión con un par de compradores que estaban interesados en llevar azúcar, 25 mil toneladas cada uno hacia Qatar y Dubái, en contratos de exportaciones mensuales. O sea, el mercado hay suficiente, lo que perdemos en algunas ocasiones son los beneficios arancelarios o los precios extraordinarios que pagan algunos mercados, como en el caso de Taiwán y el caso de Estados Unidos, cuando nos quitaron la cuota que teníamos garantizada por el acuerdo de la OMC, la ronda de Uruguay. Pero mercado para azúcar siempre hay, o sea, eso no es un problema, colocar el azúcar. Hay un balance azucarero mundial que se mantiene y nosotros somos parte de ese balance. Entonces, hay países que bajan su producción, otros que suben producción y nosotros estamos siempre más o menos constantes con las mismas cantidades. Entonces, siempre tenemos oportunidad de colocar nuestro producto. Hemos importado en el pasado a los países árabes, de hecho son de los principales mercados de destino del azúcar nicaragüense y el azúcar centroamericano en general. Se exportan cantidades importantes, ellos normalmente requieren azúcar refinada, de calidad industrial, que sería lo que se conoce como Icunsa, 45, Icunsa son los grados de color. Y, pues, de esa cantidad se produce poco en Nicaragua y en el mundo entero, pues, pero nosotros producimos unas 90 mil toneladas de Icunsa, 45, consumimos localmente unas 50 o 60 mil toneladas. Y la que se consume en más alta gama de la sociedad, pues, el azúcar refinado que se conoce. Fuera de eso, siempre tenemos unas 20 mil, 30 mil toneladas que exportamos, que antes exportábamos al mercado Taiwán y que ahora, pues, la estamos trasladando a otros mercados. El mercado Corea que se abrió fue un mercado sumamente importante para Nicaragua, es un mercado que eventualmente también va a requerir y va en un proceso de graduación arancelaria hasta llegar a tener cero arancel para azúcar blanco y azúcar refinado. Entonces, es un mercado que eventualmente va a ir asumiendo y consumiendo cada vez más productos nicaragüenses. El mercado de Qatar, el mercado de Dubai, los mercados asiáticos en general, son mercados muy buenos, muy importantes para nosotros. Agregó que este año esperan exportar unas 500 mil toneladas de azúcar a pesar de algunos problemas que se han encontrado. Deberíamos andar con unas 520, 530 mil toneladas de azúcar exportadas. Tuvimos una muy buena zafra y hemos estado avanzando fuertemente en las exportaciones. A pesar de todos los problemas de contenedores que se habían presentado, pero ya vamos avanzando con buen ritmo en el proceso de exportación. Agregó que este sector tiene alrededor de 36.500 empleos. Noticias 12, Darlen Tellez